Me vas a poner los carabineros. ¿Carabineros? Eso es. El secreto ibérico me traes. ¿Le ha dicho usted secreto ibérico? Sí, sí. Me he oído bien. El rodaballo pone en el doble. Entonces, ¿le pongo rodaballo? Sí. ¿Seguro? Segurísimo. ¿Qué iba a decir? ¿Viene con guarnición? ¿Qué? El confí de pato. Le veo un poco indeciso. ¡No! Si yo sé lo que quiero y cuando lo quiero. Lo quiero todo y ya. Ah, mire, me gustaría hacer un recorrido como concepto general por la carta entera. Usted no se preocupe. Tenemos un menú degustación que tiene un poquito de todo. Sí, menú degustación. Me gusta el concepto porque pruebas de todo. Y lo que menos me gusta es que pruebas de todo muy poco. Pudiendo probar de todo, ¡bocú de mucho! Me va a traer toda la carta. ¿Cómo que toda la carta? Se va a meter usted por la Nacional 2, desvío manoteras, topalante. Arrambla con los primeros, se desvía hacia arriba, va hacia Madrid. Y ahí hace la raqueta a la cocina. Coge todos los segundos, los repura vivos, baja al sótano y todos los postres los carga de aquí. Ras, cataplás. Aquí tiene la cuenta, caballero. Qué lástima. Qué lástima con lo bien que lo habías dejado, lo habías dejado aquí. Lo habías colocado esta, ya has roto el encanto. Pero claro, si es que no hay. No hay, no se lo puede pedir. ¿Y qué hacemos con la cuenta, caballero? Llevasela a la mesa aquella. De mi parte, ya verás que es sorpresa. No, no, baja. Me voy a ir. He quedado para cenar. Lo tenías ahí, el éxito absoluto en tus manos. Lo has tirado, lo has tirado. Muchas veces he cuidado los detalles. Y después de este sketch, vamos a ver otro. Pero hoy no. Mañana. Un poco de anís. Ahí con el gato. Sí, 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 sí.